La Volví a Ver La Volví a Ver Y yo le dije, mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Yo quiero pasar contigo año nuevo y navidad Que yo no, no, no me voy de aquí contigo Yo quiero estar, mamá, mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Que no me voy, 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 que va Afuera hace mucho frío, contigo, contigo yo quiero estar Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Anda, camina, pues la buena Mami, tápame que tengo frío Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va No quiero salir de aquí, yo contigo quiero estar Que no me diga que me vaya, si la cosa buena se queda acá Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Yo quiero pasar contigo año nuevo y navidad No quiero, no quiero, no quiero que me diga que me vaya para allá Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy, que va Cambia la almohada, mamá Mami, yo te quiero Sous-titrage Société Radio-Canada